Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sara Duarte de saraduarte.com y soy experta en la gestión del talento femenino. ¿Y qué es esto de gestión del talento femenino? Bueno, pues mi dedicación consiste sobre todo en ayudar a mujeres emprendedoras y profesionales como tú a desarrollar y hacer que sus ideas de negocio sean una realidad, se materialicen, que sean rentables y que sean sostenibles en el tiempo. Y además de todo esto, que puedas tener una buena calidad de vida, que te permita conciliar tu vida personal y profesional. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo te ayudo a que esas ideas sean rentables, sostenibles y que tengas una buena calidad de vida? Bueno, pues a través de sesiones estratégicas en las que combino todos mis conocimientos y mi experiencia de coaching, de PNL, de marketing, en función del momento en el que te encuentres tú y que tú necesites de tus necesidades, para que tú puedas desarrollar tu estrategia, tu plan de acción y conseguir esa idea de negocio, esa idea de proyecto que tú necesitas. Así que, sin más, si quieres saber un poquito más de mí, estaré encantada de verte en una de las sesiones aquí, en la sección de Expertos de Womenalia. Chao, muchas gracias.